Mucha gente está impresionada por las formas como el Chapo escapó de prisión. La primera escondiéndose en un carrito de ropa sucia y la segunda en un increíble túnel de un kilómetro medio. Pero, bueno, siendo que él es uno de los hombres más ricos del mundo y con tanto poder, eso de pagar y sobornar guardias, policías, militares no parece tan difícil. Lo que sí es difícil es escapar de prisión completamente solo, únicamente con tus propias habilidades e ingenio, o inclusive utilizando sopa para escapar. Pero, 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 me vas a decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que sopa? ¿Qué tiene que ver la sopa con escapar de prisión? Bueno, pues, te presento a Yoshi Shiratori, un hombre que usó sopa, sí, literalmente sopa para escapar de prisión. No una, sino cuatro veces a lo largo de su vida. De formas tan inesperadas e impresionantes que el Chapo parece todo un novato al lado de él. Vamos a conocer su historia. Yoshi Shiratori nació en 1907. Tuvo una infancia relativamente normal, pero, al llegar a la adolescencia ya no pudo estudiar, sino que debió dedicarse a trabajar para ayudar a su familia. Trabajó inicialmente en una tienda de tofu y luego pescando cangrejos para Rusia. Y después de cambiar varios negocios uno tras otro, se hizo conocido por sus adicciones a los juegos de azar y a los robos. Esto lastimosamente atrajo la atención de algunos policías corruptos que, según dicen, le tenían bastante odio, pues él tenía una novia, de la cual uno de los policías también estaba enamorado. Esto hizo que los policías lo culpen de un homicidio y, obviamente, terminó en prisión. En 1936 lo enviaron a la hermosa provincia de Amori, donde la prisión era de lo peor, una de las peores del país, conocida por la crueldad de sus guardias, ya saben, de aquellos que les gustaba dar golpiezas sin motivos y los confinamientos solitarios, y cosas que hoy en día están en teoría prohibidas. Así que Yoshi no es que estaba muy contento ahí dentro, y un día a algún guardia se le cayó un pequeño clip dentro del balde de agua que les daban a los presos para limpiar sus celdas, y este pequeño clip fue todo lo que Yoshi necesitó para salir de ahí. Yoshi era un maestro para abrir cerraduras con cualquier herramienta, y pasó tres meses practicando cómo abrir la cerradura de su celda, aprendiéndose de memoria los turnos de los guardias, sus pasos de vigilancia, y una noche de 1939 logró escapar de prisión sin que nadie se diera cuenta. Yoshi una vez más era libre, y pasó algunos años haciendo pequeños trabajos para sobrevivir. Lastimosamente sus instintos de robo lo estaban llamando nuevamente, y en 1942 decidió robar artículos de un hospital, con lo cual lo atraparon de inmediato y lo enviaron a la prisión de Akita, esta vez con cadena perpetua. La prisión de Akita tenía un diseño muy particular, casi artístico, de la que se decía era imposible escapar, pero no tenían idea de lo que Yoshi estaba dispuesto a hacer. Su celda tenía un conducto de aire en el techo, dicho conducto estaba bien sujeto con tuercas que se creía eran imposibles de mover sin las herramientas correctas, y menos al estar en el techo. Así que Yoshi comenzó a subirse al techo como que fuera Spider-Man durante todas las noches de dos años. Él fue moviendo lentamente las tuercas que sujetaban el filtro de aire, hasta que una noche que llovía tanto que no se podía escuchar nada, Yoshi sacó por fin el filtro del techo y escapó de la prisión por el techo. Yoshi había escapado por segunda vez de una prisión, y esta vez él estaba decidido a no regresar, por lo cual por primera vez en su vida quería hacer las cosas bien. Entonces, él fue a visitar a un guardia llamado Kobayashi, quien mientras él estaba en prisión había sido la única persona que lo trataba con algo de respeto y dignidad, por lo cual confiaba en que él escucharía su historia para que lo ayudase a limpiar su nombre del supuesto asesinato por el cual lo habían mandado a prisión en primer lugar. Sin embargo, Kobayashi era un hombre de leyes, y no estaba dispuesto a arriesgar su carrera por un prófugo de la justicia. Entonces, cuando Yoshi fue al baño, Kobayashi llamó de inmediato a la policía para que vengan a arrestarlo, y así Yoshi fue llevado una vez más a prisión, pero esta vez a una cárcel de máxima seguridad con medidas especiales solo para él. Le encadenaron las manos con unas esposas sin cerradura, es decir, estas esposas no se podían abrir, solo se las podía sacar mediante un cerrajero, y de misma manera le encerraron en una celda sin ventanas y una puerta de varas metálicas en las cuales también soldaron la cerradura. Vaya que en verdad no querían que escape por una tercera vez, pero una vez más Yoshi demostró que su ingenio iba más allá de las posibilidades humanas normales. Durante dos años a Yoshi le daban de comer sopa miso, una sopa tradicional japonesa que está caracterizada por ser muy salada, y adivinen qué, la sal puede oxidar el metal. Entonces, Yoshi durante esos dos años de prisión se dedicó a escupir parte de su sopa hacia las cadenas que tenía en sus manos, y parte hacia las puertas, lo cual hizo que un día él pudiese romper las cadenas y parte de la puerta. Luego, él se dislocó sus dos hombros para poder pasar a través de la apertura en la puerta, y por tercera vez había escapado de prisión, esta vez de una prisión de máxima seguridad, encadenado con esposas sin cerraduras y una puerta que no se podía abrir. Yoshi Shiratori pasó a ser un antihéroe muy famoso en todo Japón, ya que se decía que él tenía el apoyo de Dios para escapar de prisión debido a que siempre fue inocente. Pero, eso no cambiaba el hecho de que era uno de los criminales más buscados del país, por lo que él no podía conseguir un trabajo normal o pasar por desapercibido en una multitud. Eso lo llevó a la desesperación por conseguir algo de comer, y fue hacia una granja donde se robó unos tomates, pero el granjero lo pudo sorprender en medio del robo e intentó detenerlo. Y Yoshi, habiendo pasado tantos años en prisiones acostumbrado a peleas donde los otros reos estaban dispuestos a hacerte mucho daño, sin ser su intención directa, asesinó al granjero por accidente. En ese momento fue atrapado de inmediato, pues se dice que Yoshi quedó paralizado por lo que había acabado de hacer y no se movió durante un buen rato. Entonces, Yoshi fue sentenciado a pena de muerte y enviado a la cárcel de Sapporo para esperar su turno. En esta nueva cárcel le pusieron una celda con una puerta completamente metálica que tan solo tenía una pequeña apertura para pasarle un plato de comida. Debido a tremenda seguridad consideraron que esta vez no era necesario ponerle cadenas en las manos, pero una vez más esto resultó ser un tremendo error por parte de los guardias. Yoshi decidió que él debía actuar, que él debía hacerles pensar a los guardias que por fin se había rendido y esta vez solo estaba esperando su muerte. Él se ponía a llorar varias veces en el día y pasaba buena parte del día echado en el piso haciéndoles creer que ya no era necesario vigilarlo todo el tiempo. Y justamente con esta genial actuación, Yoshi comenzó a cavar un túnel. Se tardó tres años en lograrlo y una noche de 1947 los guardias se dieron cuenta que por cuarta vez Yoshi había escapado de su celda. Para este momento la Segunda Guerra Mundial ya había terminado y Japón estaba bajo el control de los Estados Unidos por lo que habían puesto una nueva constitución y había habido un gran cambio en el país. Por eso es que esta vez para Yoshi se le hizo más fácil poder vivir en libertad sin cometer ningún tipo de delito. Es más, en 1948 un policía se le acercó y le ofreció un cigarrillo. Como estamos hablando de la época posguerra, los cigarrillos eran muy costosos en esa época. Ante tremendo acto de amabilidad, Yoshi se animó a contarle su historia que ya que él era posiblemente la única persona en el mundo en haber logrado escapar cuatro veces de buena prisión y después de contarle sus increíbles hazañas, el policía lo detuvo y fue enviado a prisión por quinta vez. Esta vez sin embargo, gracias a las nuevas leyes en el país, Yoshi tuvo la oportunidad de defenderse por primera vez en casi 15 años. Por primera vez él pudo contar su historia ante la justicia, su versión de los hechos, ante lo cual encontraron que no habían pruebas del supuesto primer homicidio y que el segundo había sido de cierta manera un accidente y en defensa personal, por lo cual solo lo sentenciaron a 20 años de prisión, mucho mejor que la pena de muerte. Y hasta le dejaron elegir a qué prisión quería ir. Y él eligió ir a la prisión de Fucho, donde estuvo 14 años hasta que lo liberaron por buen comportamiento. Yoshi pasó los últimos 10 años de su vida como un hombre libre, haciendo trabajos honestos hasta que murió en 1979 de un infarto. Esto, amigos y amigas, es la historia del hombre que pudo escapar 4 veces de prisión, sin ayuda externa, sin grandes fortunas, sin sobornos, solo con inteligencia y habilidad. Un caso digno de conocerse sin lugar a dudas. Bueno, si es que les gustó este video, espero que le puedan dar un like, que me pueden dejar un comentario y ya saben, suscríbanse. Subimos videos como este cada semana. Nos vemos la próxima semana.